Muy buenos días. Al comenzar esta serie en Semana Santa, quiero explicaros un par de cosas. La primera es que esta es una serie que grabé hace un año atrás cuando celebramos Semana Santa. Estábamos también confinados en el primer confinamiento y el Señor puso en mi corazón el poder grabar esta serie que fue el primer trabajo que realicé para subir a las redes de una cronología de la vida de Jesús. En aquel momento teníamos pocos suscriptores, no estábamos con todo el ministerio que estamos desarrollando actualmente, por lo tanto tuvo muy pocas visualizaciones y es por eso que quiero recogerlo de allí y volverlo a poner delante de vosotros porque entiendo que va a ser de mucha bendición, como lo fue para las pocas personas que el año pasado lo vieron y que nos expresaron su gratitud. Luego también deciros que algunos días vais a tener algunas sorpresas con algunas alabanzas especiales de un musical que con el ministerio Nataleluya la iglesia presentó en el año 2012, La Pasión de una Vida. También preparado para Semana Santa, va tratando de compartir escenas del Evangelio, de la vida de Jesús, de los discípulos, pero ambientados en el tiempo actual. Por eso es que los personajes no están vestidos como época, sino que sencillamente aparecen como si fueran en el día de hoy. Y entonces vais a ver algunas canciones y escucharlas con el coro y con los solistas, pero también representadas por un grupo de hermanos que estaban poniendo sobre el escenario lo que la letra de cada canción iba comunicando. Espero que sea de muchísima bendición para vosotros, como lo es para mí, recorrer la última semana de Jesús en Jerusalén. Hola, queremos proponeros a partir de este día hacer un recorrido juntos de unos breves minutos en la última semana de Jesús aquí sobre la Tierra. Vamos a celebrar la Semana Santa y quisiéramos centrarnos cada día en una corta reflexión de lo que el Señor vivió, porque no siempre tenemos organizado cronológicamente cómo se desarrolló la semana que culminó con la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy, al ser sábado, comenzamos con el día sábado, precisamente, donde el Señor es ungido en Betania, en casa de Simón el Leproso, donde cenaba junto con Lázaro y con sus hermanas. Es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y versículo 38, donde tenemos el primer indicio de la amistad profunda que nace entre el Señor y esta hermosa familia. Dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa mientras el Señor iba de camino y entró en una aldea que era la aldea de Betania. En Betania también vivía Simón el Leproso, donde se va a celebrar esta cena donde el Señor va a ser ungido. Y este episodio también es relatado por Mateo, capítulo 26, y también por el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el Evangelio de Juan y el capítulo 12, donde se encuentra este relato. Pero antes de leerlo, solamente decir que Betania era un pueblo en la ladera occidental del Monte de los Olivos, la parte más alejada, a unos tres kilómetros de Jerusalén, y cerca del camino a Jericó. Hoy es una aldea ruinosa, muy pobre, y las arrogantes palmeras datileras que había en esa época han sido reemplazadas hoy por olivos, por higueras y por granadas. La lectura del Evangelio de Juan nos relata lo siguiente. María, dice la Escritura, en medio de esa cena en la que Marta servía y Lázaro estaba sentado junto al Señor, María tomó una libra de perfume de denardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, ¿no podía haberse vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Juan nos aclara que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y Mateo añade, De cierto os digo que dondequiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Yo he querido, bueno, he comenzado con este relato sábado en lugar del domingo, que mañana vamos a hablar sobre la entrada triunfal, porque me interesaba centrarme en el tema de la adoración. La adoración no es definida en la Biblia, pero sí encontramos numerosos ejemplos de cómo llevarla a cabo. Jesús mismo afirma que este ejemplo de María habría de ser usado para todos los que escucharan el Evangelio. Podríamos definir la adoración de una manera muy sencilla. La adoración es una expresión de amor a Dios enfocada en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Jesús afirmó que Dios busca adoradores, busca esas personas que expresen amor a Dios como respuesta a lo que perciben de Dios y a lo que observan en los actos, en la bondad, en el amor y en el poder de Dios. Dios busca adoradores, pero no porque la adoración le aporte algo a Dios precisamente, sino porque Dios en su amor y en su gran misericordia sabe que los primeros beneficiarios de la adoración somos nosotros. Los beneficios de la adoración, la bendición que la adoración trae a nuestra vida es verdaderamente indescriptible. La adoración es la respuesta humana a la revelación divina. Cuando conocemos algo de su amor, su majestad, su poder, su santidad, cuando algo de su persona nos cautiva y asombra, entonces surge la adoración. Y es precisamente esto lo que observamos en María. En otro lugar, Lucas nos relata que María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra, un privilegio que el Señor destacó de manera especial, porque María estaba asombrada, estaba recibiendo de la grandeza y percibiendo de la persona de Cristo en ese momento. Y es por eso que entonces ella responde con este acto de adoración que implica también un gran sacrificio, porque no hay adoración posible sin sacrificio. La adoración tiene un coste ilustrado en el valor del perfume, que era el salario de todo un año de trabajo. María derramó aquel sábado sobre la cabeza, el cuerpo y los pies de Jesús. Judas criticó duramente aquel acto y los inocentes discípulos se unieron en su juicio también, lo cual nos advierte lamentablemente que cuando un corazón se derrama en adoración, no siempre va a ser apreciado ni comprendido. Y a veces podrán surgir personas que juzguen esa entrega. Sin embargo, Mateo recoge la opinión de Jesús, que es la que cuenta en realidad. Y dice el Señor, ha hecho conmigo una buena obra. Así valora el Señor nuestra entrega y nuestra adoración. Una buena obra hecha al mismo Hijo de Dios. ¿Cómo aprecia el Señor esa respuesta de aprecio y de amor que surge de corazones agradecidos? Que hoy pueda encontrar esa adoración en cada uno de nosotros. Hijo de Dios 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 Hijo de Dios